Esta noche, mexicanos al grito de yo sí quiero vivir, valentía, el arribo de Conrado Sierra, y no le voy a permitir que arruine mi vida como lo hizo con la suya y con la de ellas, y las adelitas, empiecen las clases de noche, bájense los talcones, al grito de Viva México, en la semana mexicana, esta noche, a partir de las 9 pm México 11 Argentina, por Cine Latino. Gracias.